He tenido profesores muy malos. El sistema educativo acá en Cuba. Simplemente no quieren entrar a la universidad con 5 años y terminamos con 11 años. Hechos importantes de la historia de Cuba. Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube. Espero que estén súper, súper, súper bien. Y en el día de hoy les tengo un nuevo video. Sí, voy a tratar de hacer videos de Cuba y videos de reacción para tratar de complacer a todo el mundo. Pues en el día de hoy les traigo un video diferente. Como ven estoy en un área. Allá atrás hay como unos aparatos para hacer ejercicio. Y esta área también pertenece a esto que ven acá atrás. Que por supuesto tiene que ver con el video del día de hoy. Pues hoy vamos a estar hablando sobre el sistema educativo acá en Cuba. Sí, el sistema educativo acá en Cuba es gratuito. O sea, las escuelas son públicas. Y por supuesto estoy en esta área porque esto que ven acá. Acá atrás es la escuela primaria donde yo estuve. Aquí fue donde pasé mis primeros años de educación. Por supuesto el sistema educativo en Cuba se divide en cuatro etapas. Es la primera etapa después del círculo, por supuesto. Porque en el círculo de uno a cinco años. Y por supuesto hay algunos que si pasan el círculo hay otros que los padres prefieren mandarlos con señoras que cuidan. O simplemente hay algunos que las madres que por ejemplo son amas de casa que los cuidan ellos mismos. Luego comenzaríamos ya con la primera etapa que es la primaria. En la primaria empezamos con preescolar que sería con cinco años ya. Y ya después vendría primero de primer grado a sexto grado. O sea, nosotros entramos a la primaria con cinco años y terminamos con once años. Otra cosa que quiero aclararles estando acá todavía es que acá en Cuba las primeras tres etapas es obligatorio llevar uniforme. Yo les voy a dejar por acá una foto de cómo sería el uniforme de la primaria. Espero que no se me haya quedado ningún detalle y vamos a continuar para comenzar con la segunda etapa. No sé si logran ver el nombre ahí. Estamos en la escuela secundaria básica protesta de Baraguá. Es bastante grande esta escuela secundaria. Aquí fue donde yo estudio por supuesto. Es la más cercana que tengo de la casa. Y como se pueden dar cuenta las escuelas tienen nombre de mártires, hechos e incluso fechas de la historia de Cuba. O sea, hechos importantes de la historia de Cuba. Bueno, en esta etapa se comienza desde los 12 hasta los 15 años. Acá se pasan tres años, desde séptimo hasta noveno grado. Por supuesto, una vez que uno termina noveno grado acá, debe hacer por supuesto las pruebas finales de noveno grado y escoger lo que va a estudiar. Que para eso ya entraríamos en la tercera etapa del sistema educativo en Cuba. Les tengo que confesar que aquí donde estoy parece que hay quien despegó por ahí con un mal olor. Pero bueno, vamos a seguir caminando y les seguiré mostrando un poco. Otra cosa que no les comenté es que acá en la secundaria es cuando uno comienza a dar las asignaturas más complicadas. Se comienza a dar física, química, biología, geografía. No sé si se me queda alguna. Y por supuesto, continúan las asignaturas básicas, matemáticas. Lengua española se convertiría en español literatura. Y por supuesto, historia de Cuba, continuamos dándola. No sé si la ven ahí. ¿Ven? Es súper grande la secundaria. Y pues nada familia, ahora sí vamos a continuar con la tercera etapa del sistema educativo en Cuba. Bueno familia, para la tercera etapa estamos acá en el parque de Infanta y San Lázaro. Aquí les estoy mostrando. Por supuesto, no nos vamos a poder dirigir hacia donde estudié, porque me queda muy muy lejos. Está en playa, entonces aquí mismo vamos a comentar al respecto. La tercera etapa ya sería lo que ustedes conocen como bachillerato. Pero acá en Cuba se tiene dos nombres. Por supuesto, son dos cosas diferentes. Acá está el preuniversitario y los institutos politécnicos. Por supuesto, son dos cosas totalmente diferentes, a pesar de que son la misma enseñanza. En el caso del preuniversitario, se mantienen las mismas asignaturas de la secundaria. Por supuesto, un poco ya más complejas. Y sería desde décimo a duodécimo grado. Por supuesto, en duodécimo grado, una vez que terminemos las pruebas finales, pasamos a hacer las famosas pruebas de ingreso, que ya sería para entrar en la cuarta etapa que vamos a estar comentando más adelante. Y entonces, los institutos politécnicos, que fue lo que estudié, en donde estudié yo, por supuesto, es igual bachillerato. Pero la diferencia es que en estos institutos uno entra a estudiar y no son tres años solamente, sino son tres años y medio. Son los tres primeros años de décimo a duodécimo grado. Y ya lo que restaría sería la práctica laboral en algún centro que tenga que ver con lo que estamos estudiando. Ay, es que tengo un pelo aquí. Y ahora sí. Entonces, lo que diferencia estas dos enseñanzas es que en el Instituto Politécnico, supuestamente nosotros terminamos, entramos a las prácticas laborales y ya empezamos a trabajar luego de eso. No tenemos que pasar la universidad. Por supuesto, hay personas como yo que trata de terminar y entrar a la universidad. Siempre es bueno tener la última enseñanza. Y entonces, algo más que le quería comentar es que, al ser diferentes, también tienen uniformes diferentes. Yo les voy a dejar una foto a ambos lados de cómo sería el, cómo era el uniforme del preuniversitario y cómo es el de los institutos politécnicos. Y ahora sí, familia, creo que no se me queda ningún detalle. Vamos a la última enseñanza y una de las más importantes. Bueno, familia, para la última etapa nos encontramos acá en la Universidad de La Habana. Y como detalle, quiero decirles que mi facultad es esa que ven ahí de las columnas bonitas. en la Facultad de Contabilidad y Finanzas. Por supuesto, ahora yo me encuentro en segundo año en esa carrera. Y voy a virar la cámara para poderles comentar un poco. Bueno, familia, en esta etapa, que es la más importante para todos los jóvenes y adolescentes de acá de Cuba, ya sería cuando uno termina el bachillerato e entraría acá en la universidad. Otro detalle que quiero comentarles es que la gran mayoría de los jóvenes actualmente no estudian, o sea, no entran a la universidad. ¿Por qué? Ustedes saben que acá en Cuba se está viviendo una situación económica un poco complicada. Entonces hay muchos muchachos que simplemente no quieren entrar a la universidad y comienzan a trabajar para comenzar a ganar dinero. Otro detalle es que en la universidad no es obligatorio, no se usa uniforme, uno viene en ropa de calle. Otra cosa que le quería comentar al respecto de esta etapa es que la Universidad de La Habana supuestamente ofrece entre 32 o 30 carreras aproximadamente, se le dice alma mater. Aquí no están todas las facultades, algunas de las facultades están regadas por algunos municipios, pero bueno, la facultad mía sí está acá. Esta es como la sede principal. Algo que se me olvidó comentarles son las tres modalidades de estudio que brinda la universidad. Bueno, la primera sería diurno, que es para los estudiantes de preuniversitario que hacen las pruebas de ingreso y entran a la universidad a la carrera que se les otorga y por supuesto van todos los días a la universidad. Las otras dos corresponden a cursos para trabajadores, que son aquellas personas que trabajan, no cursaron a la universidad y piensan hacerlo o simplemente aquellos estudiantes que prefieren tener días a la semana para descansar y estudiar uno que otro día en la universidad. Entonces serían cursos por encuentro, que son dos frecuencias a la semana y a distancia, que sería solamente digital y las personas irían a la universidad solamente para las pruebas. Y pues nada, familia, espero que no se me haya quedado ningún detalle. Si ustedes tienen alguna duda, quieren que indague un poco más al respecto de algún tema del sistema educativo cubano, me lo dejan en los comentarios. Algo que les quería comentar es mi experiencia personal con el sistema educativo cubano. Por supuesto, al respecto he tenido mis altos y bajos. ¿Por qué? Porque he tenido profesores muy buenos, he tenido profesores muy malos y por supuesto ahí es donde entra la gratuidad y la no gratuidad del sistema educativo cubano. Porque obviamente sí, yo tuve muchos problemas en el caso de la primaria y la secundaria con las matemáticas. Bueno, la matemática, tuve problemas en casi todas las enseñanzas y es increíble como ahora estoy estudiando una carrera que tiene que ver con números. Es toda una locura, pero bueno, yo me entiendo. Yo tuve muchos problemas con las matemáticas y casi nunca tuve un profesor bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya ahí entra un gasto mayor con el tema de la educación porque yo tenía que ir a clases particulares para poder entender la asignatura y poder pasarla sin ningún problema. Y pues nada familia, no sé qué se habrá explotado por ahí. Así que nada familia, ahora sí voy a despedir el video, no voy a dar más muelas. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.